cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintisiete veintiocho veintinueve treinta veintayuno cuarenta cincuenta cincuenta sesenta sesenta setenta ochenta noventa cincuenta 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 doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos setecientos ochocientos ochocientos novecientos mil dos mil diez mil cian mil un millón dos millones dos millones 3 2 7 11 12 13 14 14 15